¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el top 10 de voces guturales masculinas. ¿Por qué solo masculinas? Porque vamos a hacer otro top 10 de voces guturales femeninas, ya que son suficientes y no cabrían todas en un top 10. Antes de comenzar este conteo vamos a mencionar a tres artistas los cuales ya no están con nosotros, pero tenían unas poderosas voces guturales. De la banda Dead, con esas guturas súper agudas y poderosas, a Chuck Schurie. Del género death melódico tenemos a Children of Bodom, a Lexi Lyon. Y del hardcore tenemos al vocalista de Suicide Silence, Mitch Loco. Ahora sí, vamos a comenzar este top 10. En el número 1 mencionaremos al vocalista de Cannibal Corpse. ¿Cuál de los dos? Los dos son muy buenos. Vamos a mostrar primero a George Fisher. En el número 2 tenemos al vocalista de Amona Mark, Johan Heer. En el número 3 tenemos a este super vocalista con un estilo de guturales diferentes. A Randy, el vocalista de Amona Mark. En el número 4 vamos a empezar con las guturas del Black Metal. Y por supuesto, sin no olvidar al vocalista de Gorboroth. En el número 6 vamos a empezar un poco con technical death metal como Dying Fetus. Estamos hablando del vocalista John Gallagher. En el número 7 tenemos a las poderosas guturas y monstruosa de Alex Terrible. De Slaughter. En el número 8 tenemos al vocalista de Whitechapel, Phil Bosman. En el número 9 tenemos unas guturas super graves y poderosas de Septic Flesh. Con el vocalista Antonium. Y en el número 10 tenemos al Hardcore. Un poco de rap en las guturales, muy interesante. Con la banda Attila. El vocalista Chris Fronsack. Y por supuesto, como extra no podría faltar al vocalista de Opet y Bloodbath. Mikael Akerfue. Espero les haya gustado este top 10 de voces guturales masculinas. Y próximamente tendremos el top 10 de voces guturales femeninas. Si conocen algún vocalista de su banda favorita que haya olvidado, déjenlo aquí en los comentarios. Y recuerden, el metal nunca muere. Y aquí tienen un poco más claro. No.